Y así es como está en estos momentos la piscina interior del Complejo de Ocio, Deporte y Salud La Piscina, una obra que se suma a las diversas actuaciones que ya se han realizado en esta instalación municipal. La instalación del Complejo de Ocio, Deporte y Salud, que es un referente para el municipio de Barsequillo, está en las mejores condiciones posibles. En ese sentido, esta obra, la del vaso de la piscina, junto con lo que era la obra que ha tardado más tiempo, pero que también le da un salto de calidad a las instalaciones, la ampliación del gimnasio, el ascensor, e incluso una nueva obra que también se incorpora, como es la placa fotovoltaica a todo el Complejo, representa todo un lavado de cara, una nueva imagen que pretende poner en máximas condiciones de calidad para dotarlo de un servicio bueno para el conjunto de los vecinos que vienen a este centro a buscar ocio, a buscar deporte y a buscar salud. La obra contempla instalar un revestimiento que llevará una malla insertada en el medio. Además, antes de colocar el nuevo revestimiento, se pondrá un geotextil que aportará una mayor seguridad e higiene, haciendo que la piscina tenga un aspecto más atractivo y hará que la pisada resulte más cómoda, actuando como aislante térmico. Un proyecto del Ayuntamiento de Barsequillo de Gran Canaria, que cuenta con financiación del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos del Cabildo Insular en la anualidad del 2020. Gracias.